Hola amantes de las zapatillas, este video es traído a ustedes por Monica Sneaker Monica Sneaker es una página web que vende zapatillas, ojito, escucha muy bien, réplicas de altísima calidad Pero que no tienen nada que envidiarle a las mayorías obviamente, a las hypes sobre todo Si que conoces este mercado de reventa y los precios a veces son muy injustos Ahí estás viendo las reseñas de los clientes, tienen muy buena atención y te invito a ver el video para más info Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Unboxing aquí en el canal Nuevamente zapatillas, ya sabes la dinámica y hoy día es un video especial Honestamente es un video que trae historia, muchos me han pedido que hable un poquito de las zapatillas que traigo al canal Desconozco algunas de ellas, obviamente igual desconozco parte de la historia de esta Pero al menos algo me puedo explayar y vamos a ocupar pues en datos de Google Con ustedes las Jordan Air One High Las prohibidas, las Band Y aquí están Oigan, como vieron al principio del video, pues estas me fueron enviadas por monikasneaker.org Su información está apareciendo ahora en pantalla por si que te animas a ir a darle cariños Más encima están en este momento con una increíble promoción Puedes comprarte las bonas a Hyper Royal Creo que están a 75 dólares Y si que ocupa mi código de descuento Javier, pues debería salirte aún más barato Fue para colocar toda la información de monikasneakers La publicación está en su Instagram Recuerden ir a verlos Y hablarles en inglés Que vienen de mi parte Y eso, todo chido, todo normal Todo bacán Analizando la caja Luego un like y todo bien El costado La, pues el Lo que calzó El otro lado Y el siguiente Mencionar antes de abrir estas preciosuras Vienen súper bien empaqueradas Una caja dentro de otra caja Y con su, pues, papel de burbocas correspondiente Quiero verlas Son hermosas Ah, no te puedo creer Son hermosas Ya, pues sal ¿Sal? Aquí está su otro par Que viene adentro con Al parecer viene con Pasadores extras Tenemos blancos Y rojos Y Huele Muy bien Siempre hay un detalle Ah, sí Los que compren estas zapatillas Las que son De muy mala calidad Pues generalmente Huele a plástico Plástico Esta huele a No tanto plástico Sinceramente Siempre con la verdad Que más viene dentro De la caja La tarjetita que está La cotonemos A ver últimamente StockX El logo El código QR De StockX Y la Nuevamente La información De Mónica Es Ahí apareciendo Por si Alguien quiere volver a verlos Y sus Datos E informaciones Por ahí también Hágale zoom Con confianza Yo te hago zoom También un logotipo De StockX Buenas tardes Buenas tardes De Mónica Y Nada Estamos Hablemos de la zapatilla Vemos su calidad Les muestro Los perfiles De la misma zapa Y sigamos con esto Se nota Que estoy más suelto Estando acá Cambié el micrófono De aquí para acá Y pues El moverme Todo Mucho más cómodo En este momento No estoy ocupando La Tascam Y me Me agrada esto Me voy a quedar así Ya Como les dije Ahí vienen los pasadores Extras De esta misma Vamos a Mostrar El frente Su perfil La parte de atrás El otro perfil Y pues La suela Todo bien Les muestro Inmediatamente El interior Solamente que Aquí es donde viene Parte De la historia Que quiero compartirles Mientras lo dejo Hasta acá Pues Pues Culturicémonos A los que les gustan Pues la historia Detrás de una zapatilla Miren Escuchen Dicen que Estas Las Jordan Band Las que están Pues Baneadas Prohibidas Son el producto De un cuento De hadas De Nike La historia Dice que En el año De novato De Michael Jordan Obviamente Todos saben Quien es Michael Jordan Llevaba Un par de Jordan 1 Estas Que nos ajustaban Al código De uniformes De la NBA Y fue inmediatamente Multado Por cada partido Que jugó Con ellos Nike creía En el jugador Y en el producto Y es por eso Que Pues les permitió Que siguiera Jugando con ellas En el futuro Las fuertes Multas Por cada partido Que jugaba Con ellas Pues lo siguieron Apoyando Y la cultura Puso este espíritu Renegado En el centro De la historia De la marca Causando un fervor Y lanzando La asociación De zapatillas Más exitosa De la historia Nike incluso Hizo algunos anuncios Muy poderosos Sobre esta misma Esa ha sido La historia Que ha circulado Por más De tres décadas Y es más No sé si Se alcanzará A ver aquí En pantalla Pero El día De que la NBA Pues sancionó En este caso A Nike Supongo La carta Sobre las Jordan 1 Ben De NBA Nike Que ojalá Ahí se pueda Ver algo Esa es la Carta Oficial De la NBA Pues la Ficha Donde Cuando Estas Se Prohibieron Vienen Dentro De la Zapatilla Y eso Es lo Genial Una Zapatilla Con historia Estas son Las versiones 2021 Por eso Que ahora Se puede Contar Esa Historia Después De tantos Años Después Entonces Básicamente Lo que ustedes Ahí Pueden ver Es Nada Porque el ángulo Que coloqué Fue Completamente Arroño No sé Que tanto Capta En cámara Pero Supuestamente Bueno Haré otras Tomas Supongo Ahí se puede Ver Pues el Calzado Mío Y la Fecha En la Cual Todo Todo Este Acontecimiento Ocurrió 84 10 18 Supongo Que eso Tendrá Que ver El 18 De Octubre Del 84 Así Que Eso Son Números De Estas Jordans Prohibidas Les muestro Ahí como se ve La Pues Lengüeta Vienen Con pasadores Negros Así que Obviamente Ya Bueno Estándar Así se ve El interior De la Zapatilla Y Creo Que Ya Está ¿No? O sea Siempre Hacemos Eso Lo mismo Momento De Dar Pues Los Detalles Finales Y ¿Qué Me Parece Nuevamente Repito Para Roquearlas Están Pero Preciosas Uno de Mis Colores Favoritos Honestamente Y Vuelvo A repetir No Necesariamente Tienes que Comprarte Estas Comprate Algo Hype Lo que te Gusta Hoy en día De Travis Scott Alguna Colaboración Con Amo Monier Una Jordan Dior Que Se Yo Mónica Sneaker De Cubre Y Te Voy A Dejar De Nuevo Su Información Aquí En pantalla Prácticamente Tienen De Todo Y Los Medios De Pago Son Muy Buenos Recuerda Que Puedes Pagar Con Tarjeta Crédito Paypal Lo Típico O sea Como Tiene Que Ser La Información Te Lo Vuelvo Dejar Aquí En Pantalla Recuerda De Ocupar Mi Código Javier Y Recuerda Su Promoción Hoy En Día La Promoción Es Muy Importante Oye Creo Que Me Llegaron Para Hacerle Su Video Promocional Y Avisarle De Su Promoción En Un Buen Momento Por Mi Parte Me Despido Nuevamente Agradeciéndoles Por Tanto Buen Video Me Sentí Bastante Cómodo Haciéndolo Se Notó Un Montón El Cambio Del Montaje El Las Zapatillas Están Hermosas Déjame En Los Comentarios ¿Qué tal Te Parecen Estas? ¿Conocías La Historia De Estas Jordan Band De Las Baneadas? Si No No importa Déjamelo Ahí Abajo ¿Qué Te gustaría Ver A Futuro? No Te Puedo Prometer Pero Siempre Es Bueno Leerlos Y Para Que Ayudar Al Ritmo Que Dejes Algo Ahí Abajito Bonito Bonito Déjame Algo Bonito Vamos A La Prueba De Pies Y Nuevamente Gracias A Monique Sneaker Tuve Si Te Animas O No Estas Yo Ya Son Mías Así Que Muchas Gracias Monique Sneaker Chao Chicos Que estén Muy bien Es Algun local Quasi Tuve 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 Tuve